¿Cómo es el bali? Volvieron, me restauraron. ¡Fuu! ¿Volvimos? No, qué emoción. Sí, volvió a nuestro plan favorito del mundo. Logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Están volviendo a abrir restaurantes con unos protocolos. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tan estrictos, vamos a ver cómo nos va. O sea, yo no he ido a ninguno. Yo tampoco, es la primera vez que salgo. Hoy quiero hacer como cadenas o restaurantes de grupos, porque sé que han sido muy rigurosos implementando las medidas. La idea es seguir haciendo videos. Habrá el espacio para emprendimientos, para otras zonas de la ciudad. Vamos a arrancar hoy en Usaquén, en Chapinero. Pero frescos, que la idea es darnos una vuelta por todos lados. ¿La cédula? ¿Pero no hay pico y cédula? No, señor. ¿Por qué? Porque sí, sí, uno tendría que tener novia impar si uno es impar. Estamos muy contentos de volverlos a ver. De verdad, estamos muy felices de que hayamos podido volver a tener algún contacto con la gente. Ay, yo también. Amo los restaurantes. Bueno, uno escanea acá y acá sale el menú. Y hoy vamos a pedir en crepes algo que nunca hayamos pedido en crepes. Me siento violando un matrimonio de 30 años con el moza de la poca. Ya me puedo quitar el tapabocas, ya es la ley, cómo va a comer. Vea, miren, esto es de lomo. Y esto es tahini, un crepe, una ensaladita. Y esto se llama flor de selva. Que está buenísimo, yo ya pequé. De palmitos del putumayo. Se siente el sabor del tahini, que es una delicia. Y nunca lo había pedido. Voy a probar el suyo. Demasiado crack. Como que usted me ganó, yo escogí los dos. Vegetariano o no vegetariano, está una chimba. Demasiado bueno. Y me encanta haber hecho este experimento. Nunca había pedido ese plato. Solo con la descripción no me habría provocado. La persona que le trae a uno la comida, no puede ser la misma persona que se le lleva la comida, que retira los platos. Tienen que ser dos personas distintas, es uno de los protocolos. Me encantó de crepes hoy, que ensayamos platos nuevos. Creo que eso debería ser la misión. Es una carta súper larga y uno siempre pide lo mismo. Creo que fueron muy rigurosos con los controles, pero no me pareció invasivo. Tener que tener el tapabocas todo el tiempo si uno no está comiendo, eso no es agradable. Pero el resto creo que los otros controles no hacen que la experiencia sea menos agradable. Pero da demasiadas ganas de ir al restaurante, de verdad que no ha perdido la magia. Creo que el tema del contagio está muy mitigado el riesgo. El crepe de palmitos del Motumayo, todo. Estamos en la 90, en el Hotel Eka, en la 90 con 11. Acá hay una cantidad de restaurantes, hay como 6 o 7, muy buenos. Uno llega y hay como una zona de registro. Díganme si nos da la mejor sensación. Vamos a hacer acá un registro. A donde va uno, tiene 7 páginas, ya me voy a poner a hacer yo el registro. Oiga, qué rico estar acá. Sí, señor, sí, pues contentos. Hay muchas cosas por hacer. Les va a ganar responsabilidad. Y lo veo ahí todo muy organizado, así que qué chévere. Acá es igual la vuelta, uno escanea el menú. Mire que esta es de las cosas que yo creo que podría quedarse. Este sitio arrancó con una carta italiana. Era como todo muy de autor, como muy propio. Le metieron pizzas y las pizzas yo diría que son de las mejores de Bogotá. Y han ido como experimentando, dejándolo los más clásicos, pero metiéndole cositas diferentes. Yo soy muy fan del carpaccio de res, pero no lo pido tanto porque es igual en todas partes. Acá me dijeron que le han hecho otro tema. Les tienen que gustar las alcaparras porque sí, tiene como ese drive de las alcaparras. A mí me gustó mucho. A mí también me gustaron y las papas nativas me parecieron distintas. Bueno, esta pizza no tiene salsa roja, es una pizza blanca. ¡Qué pizza t***! Muy buena. Para mí es la mejor de acá. Yo no pediría esta pizza para almorzar solo. Creo que es una pizza como para picar en parche. De los buenos italianos que hay en Bogotá, todo tiene como su onda propia, no es un italiano tradicional. Fue increíble la comida y el ambiente, me encantó. Está como al aire libre, pusieron unas mesitas, muy bien. Muy cool. Uno se puede quitar el tapabocas solo en la mesa y lo guarda en una bolsita que le dan en el restaurante. Cacho y Pepe es como una historia para mí chévere porque es difícil darle la vuelta a un restaurante y lo cambiaron un montón y creo que la nueva carta es increíble. ¿Usted no se desinfectó? Sí, pero me desinfecta ya. Me desinfecta otra vez. Ya vosotros nos vamos a salir. ¿Qué tal? No haciendo acá los protocolos. Yo creo que estos son los restaurantes que usted más ha venido. Le va a dar gusto. Ni siquiera es en Itacarta porque estamos con María Camila que ama este sitio. Ah, vea. Acá está mi nacida. Bueno, está lista. Pero brindis así en el aire. Esto es un arroz apanado, pues es crocante. Y arriba tiene atún. Tiene un factor ñunfla importante. Tengo arroz por acá. Le sigo trabajando la primera tostada, pero de sabor está increíble. Bueno, la ñunfla en COVID es que uno se pone el tapabocas y le va trabajando ahí a las esquinas. Aso Gomelos tiene una encuesta. Yo quiero que me digan en los comentarios de 1 a 10 qué tan gomela les pareció la picada hoy. Oigan, yo no soy gomela, les juro. Este es de mis platos favoritos en casa. Este arroz es increíble. Lleno de sabor. Es generoso con los muñequitos, como diría mi mamá, ya le hice los muñequitos a los mariscos. Toca dejarlo enfriar un poquito porque iba perdiendo la lengua, pero muy, muy bueno. Usted le echó picante, ¿no? Buenísimo. Yo le eché tabasco y yo deli. Creo que le metió en la ficha a los tres sitios que fuimos. Creo que son muy buenos referentes de buena implementación de medidas. Muy contentos de volver a estar enfrente del bolero de todo este tema. Siente deli, de verdad. Les juro, vale la pena. Está súper bien montado. Todos con mucho cuidado. Chévere que puedan apoyar a los restaurantes porque de verdad la han pasado mal. Chévere que pueda toda esta gente que depende de la industria volver a moverse. Y pues ustedes pasarla rico y comer muy bien. Y genuinamente creo, obviamente todos estamos en riesgo. Es un momento súper atípico y raro. Pero sí creo que se están tomando una cantidad de medidas muy positivas. Se están mitigando, de verdad. Y acá les dejamos el Instagram de Baby. No. O sea, si quieren sí, pero no somos vamos a ni nada.